Gracias, Javier. Alfredo, cuéntanos, ¿llevar una bandera nacional es delito? No puede ser delito nunca el llevar la bandera nacional en tu país. Es decir, nadie puede sancionarte por ello, nadie puede obligarte a que la guardes y nadie puede obligarte a que la quites cuando vas circulando libremente en tu coche, caminando o en tu domicilio social. Por tanto, no es delito, pero no es que no sea delito, no es ninguna sanción ni administrativa el llevar la bandera de España dentro del territorio nacional. En este caso, a lo mejor delito no es, pero podría ser una pista. El policía piensa, bueno, si lleva la bandera es que debe ir a esa manifestación que no está permitida. ¿Es un indicio en ese caso? A ver, yo he pedido esa orden de servicio, Javier, para ver por qué motivo se identificó a la gente por llevar, como tú bien dices, la bandera de España. Quiero saber cuáles eran las órdenes y ver por qué los compañeros, a la gente, como tú has puesto el audio, en la cual llevaban la bandera de España, la paraban, la identificaban o les ordenaban o decían que la quitasen de los vehículos. No lo entiendo, no lo entendí y te puedo asegurar que me cabré mucho, mucho, cuando oí los audios al respecto de lo que pasó ese fin de semana. Nadie me justificó después nada, porque ya digo que nadie dio la orden de servicio, nadie me dijo qué órdenes había y nadie me dijo que ningún compañero, a pesar del audio, como tú has puesto, que es claro, nadie me dijo que por qué se estaba haciendo esa actividad, que cuanto menos, yo voy a decir, grimosa, porque digo porque no lo entendí. Y nadie me ha justificado nada, ni por parte de los compañeros, Javier, ni por parte de los mandos. Es decir, nadie ha dicho nada, pero sí te digo que, en ese caso, la orden viene de un mando superior, de un mando policial, de un mando de responsables de la UIP, que, a su vez, recibe las órdenes de la delegación de gobierno de Madrid. Es decir, hay que dejar claro a los espectadores que nosotros somos un cuerpo jerarquizado y que nuestro máximo responsable policial dentro de la comunidad es un delegado del gobierno y un subdelegado del gobierno, o un subdelegado del gobierno. Y que, en este caso, dan las órdenes de cómo intervenir, cuándo intervenir o cuándo disolver una manifestación. Por tanto, es bueno para que aquellos que nos vean o nos estén escuchando pidan responsabilidades a los políticos en el Congreso al respecto de por qué desde las delegaciones de gobierno o desde la delegación de gobierno de Madrid no se ha permitido o se ha intentado vulnerar el derecho de un español a llevar la bandera de España. No lo entiendo, Javier. Nadie me ha dado explicaciones y aún así sigo indignado porque cada vez que oigo un audio en el cual un compañero o supuesto compañero amenaza o coacciona a la mujer para quitar la bandera, a mí, como policía llevo muchos años, me indigna y me cabrá sobremanera. Porque hay que dejar claro, la obediencia de vida dentro del cuerpo de la ciudad de policía no existe. Y si te dan una orden claramente ilegal, no inconstitucional, como te dicen, o también tienes la obligación de denunciar a la superioridad o en su defecto denunciar esa orden para no acatarla. Pero luego no podemos decir que era ilegal, lo sabíamos, y eximirnos de responsabilidades, no, no. Te pueden dar la orden, pero el que la ejecuta o la comete es el que la hace. Y por tanto, ese supuesto policía o compañero que estaba identificando a la mujer y culminándola a quitar la bandera de España. Es decir, Alfredo, que si un policía recibe la orden de identificar a una persona portadora de una enseña nacional, ¿este agente puede negarse a acatar esa orden por ser ilegal o inconstitucional? Evidente. Es que llevar la bandera no es. Puedes aludir, mira, te puedes aludir razones de seguridad ciudadana. Puedes aludir razones de orden público. Puedes aludir, como están aludiendo desde la delegación, razones de salud pública. Lo que tú quieras. Pero no hay ninguna razón, ni penal, ni civil, ni administrativa, para identificar a una persona simplemente por llevar la bandera de España. Ninguna. Y ojo, que eso podría llevar o conllevar posibles represalias o posibles condenas judiciales o civiles, porque a ver, ¿por qué motivo identificas a un ciudadano? Mira, cuando identificamos a un ciudadano en la calle, sea lo que sea, hay que aludir razones de seguridad ciudadana por estar en un círculo cercano a donde se producen hechos delictivos. Comunicas a la sala la dirección en la cual identificas al ciudadano y en su defecto la afiliación del ciudadano para que te digas si hay antecedentes o no. En este caso habría que hacer lo mismo, porque lo que no puedes hacer es filiar a alguien, que darte esa afiliación y luego pasársela o dársela a quien corresponda. No quiero pensar que sea para hacer un posible fichero. Simplemente. Por tanto, yo digo que no hay ninguna razón ni motivo para identificar a alguien simplemente por llevar la bandera de España. Creo que lo estoy dejando muy claro, Javier. Vale, otra pregunta también para nota. ¿Es posible sancionar a alguien o es legal llevar una bandera de la Segunda República Española? Fíjate, la bandera de la Segunda República es más ilegal, porque no está reconocida como legal. Por tanto, el problema es que no tenemos tampoco, no hay nada tampoco para decir que sancionemos a aquel que la lleva. Es decir, hemos visto manifestaciones en las cuales se han portado, por desgracia, manifestaciones de Podemos, te digo, por desgracia, más banderas republicanas que banderas de España. Y no ha pasado nada. Nadie ha dado la orden de identificar a esa gente por llevar la bandera republicana. Por tanto, ¿por qué la republicana que sería mucho más ilegal que la nacional sí y la nacional no? No, yo te digo que hay cosas que me dan grima cada vez más. No las entiendo ni creo que nadie con un poco sentido común pueda entenderlas. Es que la tricolor, la bandera de la Segunda República, la hemos visto en multitud de ocasiones, incluso enarbolada por algunos dirigentes políticos, algunos que están ahora en nuestro propio gobierno. Así es. Por eso digo que, fíjate, si puestos a ilegalidades, habría que pedir responsabilidades porque esa persona lleva una bandera republicana que sería, cuando menos, a legal, porque no está reconocida en la Constitución, no está reconocida como tal dentro de nuestro ordenamiento jurídico como una bandera legal. Por tanto, podría ser ilegal, y al igual que quitamos banderas nazis, que quitamos banderas en actos deportivos o en actos, bueno, de concentraciones o manifestaciones por orden público, banderas que pueden inducir a un acto de odio o un ataque racista o un ataque por diferencias ideológicas, en este caso podría parecer igual. Y, sin embargo, no verás a nadie que se haya quejado por identificarle por llevar la bandera republicana. Esto es lo que queremos para España, es decir, que identifiquen quien sea o que den órdenes para identificar a alguien por llevar la bandera a España y no lo hagamos por aquellos que llevan la bandera, una bandera que por lo menos es a legal o cuando menos no es legal, pues no está reconocida como tal. Si esto es lo que queremos, Javier, a mí ya te digo que me da, cuando menos, miedito por lo que conlleva, porque está creando un odio al ciudadano, está creando un estado de malestar al ciudadano que lo que vemos en la calle en el día a día, desde luego, es muy malo, pero muy malo para la sociedad. Y no hablamos ya por el COVID-19, hablamos porque el sentimiento que está creando la gente es que o eres de extrema izquierda o eres de extrema derecha, parece que el centro no existe y eso en democracia es muy peligroso. Los extremos siempre son malos para todo y sin embargo alguien parece que está fomentando este extremismo cuando lo que debería hacer es consensuar y meternos a todos en el centro para todos, evidentemente, tener una convivencia mucho más normal. Pero alguien parece que está interesado, Javier, en hacer todo lo contrario, en que los extremos cada vez sean más extremos cuando eso es lo peor para cualquier cosa y desde luego por una democracia. Alfredo, cuéntanos, ¿qué pasó el domingo pasado en la calle Núñez de Balboa? ¿Por qué había tanta policía? Mira, Javier, yo llevo diciendo días desde la manifestación en la cual se aludió al principio que ahí alguien está haciendo una orden de desprestigio contra la policía. Es decir, alguien está intentando desprestigiarnos o querer dejarnos mal por ciertas actitudes. Y en esta digo que puedo meter algún compañero que no sé en virtud de qué obedece o hace esas órdenes. Y en este caso, vamos a lo que pasó el domingo en la Uñez de Balboa. Yo estuve trabajando de tarde en mi distrito, que es colindante, como bien sabes, con el distrito de Salamanca, donde está Núñez de Balboa. La intervención fue una llamada de un ciudadano, de los policías de balcones, que hay ahora muchos, en las cuales dicen que hay muchísima gente celebrando algo en la calle y que hay, desde luego, una gran alcarabía en la calle. Cuando la sala manda un indicativo del GAC, un indicativo de atención al ciudadano, manda a comprobar eso, este indicativo es el que dice que hay excesiva gente, que hay mucha gente, que hay diversas galavías, que puede llegar a más de un centenar de personas, y es cuando la sala manda a OPR, UIP. La historia no está porque llevas la bandera de España, la historia está porque estaban todos tan juntos y sin mantener la distancia social de seguridad que en la cual, cuando llegaron todos los compañeros, lo único que estaban adictuando a la gente es que no podía llevar la bandera de España, que se fuesen separando, que se fuesen dispersando y que se fuesen, evidentemente, hacia sus casas, o hacia donde correspondiese, porque no podían estar todos tan juntos como estaban. A continuación, cuando has visto, tú ves los vídeos y ves cuando la cacerolada empieza, los compañeros se están marchando en algunos casos, es decir, cuando ellos llegan, disuelven el grupo de 100, 200 personas que había, es cuando empieza la cacerolada. Por tanto, la gente está metiendo, juntando churras con merinas por ver lo que hay o deja de haber. Sí que es cierto que se nacionó a 16 personas, pero se nacionó a 16 personas por no mantener la distancia de seguridad, no por llevar la bandera de España. Pero voy más allá, Javier. Si por un caso alto estos que se quejan que les identificaron por llevar la bandera de España y alguien, desde la delegación de gobierno, porque quiero dejar claro que la policía no sancionamos, la policía en todo caso, porque como tú bien has dicho al principio, proponemos para sanción y que por tanto se inicia un procedimiento administrativo sancionador desde la delegación de gobierno. A lo que voy, si a alguien le llega la propuesta de sanción de la delegación de gobierno, ahí va a haber el número de los policías, la propuesta de sanción y el artículo que incumple. Es decir, va a tener opción a hacer un recurso y iniciar, si cree que es una ilegalidad, acciones penales, civiles o administrativas contra aquellos policías que le han hecho ese flagrante delito o esa propuesta de sanción ilegal, como ellos entiendan. Por tanto, que no mienta la gente. Es decir, si están descontentos con la actuación del gobierno, que actúen contra el gobierno, pero no contra la policía. Nosotros simplemente estamos haciendo que se respete el real decreto porque día tras día vemos que hay muchos irresponsables saltándose el estado de confinamiento, saltándose el estado de alarma, saltándose, juntándose. El fin de semana ha pasado 400 botellones de la gente. Hace dos fines de semana en Malasaña los jóvenes todos se han la calle haciendo botellón. Mira, la irresponsabilidad del ciudadano no puede caer en los policías y que por tanto tendrá que ser quien corresponda el que sea responsable. Pero nosotros, desde luego, no. Y repito e incido, nadie puede sancionarte por llevar la bandera a España si crees que tan vulnera algún derecho. Tienes la opción dentro de una democracia irte a una comisaría de policía o a jugar de guardia a denunciar esa actitud y desde luego al policía que te pide la defiliación, que te pide la documentación y que te dice lo que sea, le puedes pedir y tiene obligación de darte el número de carnet profesional para tú iniciar cualquier procedimiento que entiendas legal o por lo menos está legal contra sus policías. Por tanto, aquí no hay corporativismo. Decimos lo que es la ley. Nosotros estamos para que la ley se respete y debemos ser los primeros para que se respete y respetarla. Siempre he dicho, Javier, lo sabes en tu programa, debemos que ser algo más si cabe, debemos ser como la mujer del César, serlo y parecerlo. Y en este caso no podemos ser el caballo de Troya en el cual para perjudicar o para discutir o para decir que el gobierno no lo hace bien ser los malos de la película porque en ningún caso lo hacemos y simplemente estamos para que se respete el estado de alarma en este caso o que se cumpla el red decreto de confinamiento que todos los españoles en su gran mayoría están respetando. A ver, una pregunta simple pero no sé si la respuesta lo es tanto. ¿Son ilegales las caceroladas o es ilegal poner el himno nacional en tu casa a gran volumen? Me imagino que si está muy fuerte y molesta a los vecinos te pueden denunciar por eso pero no por otra cosa. Cierto, mira, antes del estado de alarma pues había evidentemente cualquier ciudadano en lo cual un vecino crea una fiesta o crea un exceso de volumen lo que hace es llamar a la policía municipal y lleva con un sonómetro la policía municipal ve el nivel de decibelios en los cuales mantiene la casa al lado y propone para sanción en virtud de ese alto volumen que perjudica a los vecinos. En este caso te puedo asegurar que hay muchísimos muchísimos de estos policías de barandilla o de balcón que llaman porque les molestan los aplausos les molesta la música les molestan los himnos les molesta cualquier cosa que sale de la normalidad y dentro de esto por desgracia nosotros acudimos cuando algún vecino o algún ciudadano nos llama para evidentemente comprobar este extremo pero evidentemente nosotros no somos quien tenemos la potestad o tenemos la autoridad para decir que bajen el volumen para decir que evidentemente no hagan ese escándalo si lo están produciendo pero no podemos entrar como hay alguno que dice que se han ido puerta por puerta que hemos entrado a la casa del ciudadano que hemos bajado el volumen de la música no me creo y de terminar te lo digo claro no me creo que ningún compañero no me creo que ningún compañero sea capaz de violar un domicilio simplemente para decirle que baje la música o para ver si el señor que pone la música está dentro de un domicilio no me creo que ningún compañero sea capaz de hacer eso ningún compañero de ningún cuerpo pero del mío por el que estamos hablando del que me afecta pero fíjate en que incongruencia si ves algunos audios de los que hablamos de Núñez Balboa dicen que cuando llegó la policía municipal los compañeros de policía nacional se marcharon que mentira que mentira que nos estábamos marchando ya cuando llegaron los compañeros de policía municipal y evidentemente los compañeros de policía municipal iban a ver ese nivel de ruido ese nivel de música que había con el sonómetro para ver si realmente se sobrepasaba el nivel de audio pero te digo que los que llaman para quejarse vuelvo a repetir son algunos ciudadanos que les molesta hasta los aplausos de las 8 Javier por tanto tengamos un poquito de cabeza un poquito de sentido común sepamos aguantar o no pero desde luego una vez más no echemos la culpa a la policía de lo que algunos vecinos de esos conciudadanos son los que nos llaman o denuncian esa actitud de música alta de caceroladas altas o lo que sea pero no es ilegal en tu casa hacer lo que quieras siempre y cuando evidentemente no molestes a la vecina bueno Alfredo Santiago Abascal ha anunciado ya para el próximo día 23 una nueva manifestación con coches y con banderas y ha puesto en Twitter sonarán cacerolas todas las tardes haremos deporte con carteles de gobierno de misión gritaremos libertad y nos manifestaremos el día 23 señor Marlaska ni se le ocurra utilizar a nuestra policía para reprimir las legítimas protestas del pueblo español Alfredo parece razonable ¿no? que los ciudadanos puedan expresar sus protestas libremente claro Javier pero voy a la legalidad es decir para hacer una manifestación hay que pedir autorización a la delegación de gobierno la delegación de gobierno te puede moderar cambiar o no permitirte el que se convoque esa manifestación y discurra por donde tú quieres luego están los tribunales evidentemente para autorizártela perjudicártela o cambiártela con respecto a lo que hay por tanto no olvidemos que si se convoca una manifestación hay que tener los trámites legales porque el derecho a manifestación es un derecho evidentemente constitucional de todos los ciudadanos pero que está muy regulado y que evidentemente tiene que autorizar una delegación o su delegación de gobierno por tanto vamos a tener ojo que vamos a ver que Santiago Abascal evidentemente convoque lo que quiera pero siempre cumpliendo los trámites legales que hay todo el mundo y fíjate estoy convencido que dentro del estado de alarma la delegación de gobierno me puedo equivocar y tendría que rectificar la delegación de gobierno no va a permitir esa manifestación alegando que en el estado de alarma no se puede permitir no sé como ha dicho últimamente por razones de seguridad por razones de salud pública por lo que quiera luego irían a los tribunales para hacerlo porque digo no se puede permitir un estado de derecho en un estado de alarma que sea un estado de excepción encubierto y el derecho de manifestación nadie te lo puede quitar nadie te lo puede quitar porque evidentemente es un derecho fundamental de cualquier ciudadano por eso digo que cumpliendo los requisitos legales evidentemente que convoque cumpliendo los requisitos legales que hagan lo que quieran el partido público que sea en este caso Vox y que por tanto los ciudadanos respondan respalden o hagan lo que tengan que hacer cumpliendo eso sí dentro del convocante que en este caso es Vox desde los ciudadanos que acuden a la manifestación pues dentro del coche no hay muchas medidas de salud pública no hay muchas medidas mucha distancia de seguridad evidentemente tendrán que ir uno por coche o dos en su defecto si es el grupo familiar porque ya está autorizado a que vayan las personas del grupo familiar dentro de un vehículo pero desde luego la distancia social de metro y medio o dos metros ya no hay que cumplirla por tanto tendremos que ser luego si se autoriza policía municipal quien regule el tráfico por donde vaya a discurrir esa manifestación o policía nacional para que no se produzca ninguna alteración de orden público y evidentemente concurra o discurran esas manifestaciones con toda la seguridad toda la normalidad como discurren el resto de manifestaciones fuera del estado de alarma y que en estado de alarma nunca ha pasado nunca lo hemos tenido y que veremos a ver cómo se produciría si llegase a convocarse y si llegase a producirse bueno pues veremos si la delegación del gobierno da ese permiso suponemos que lo denegará igual que denegó el del 2 de mayo don Alfredo Perdillero muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables un placer Javier buenas noches gracias hasta luego buenas noches vamos a arrecar las cuestiones legales gracias gracias